El silencio de la líder de facto de Birmania, la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, frente a la persecución de la minoría musulmana Rohingya, ha defraudado a algunos de sus admiradores, pero no a gran parte de la mayoría budista en su país. Según testigos entrevistados por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los soldados han violado, torturado y ejecutado a miembros de esa minoría en el estado de Rakhine, tras un ataque de supuestos militantes Rohingya a tres puestos fronterizos el pasado octubre. La crisis ha provocado un éxodo de al menos 65.000 musulmanes hacia la vecina Bangladesh, donde John McKissick, un representante de la ONU, acusó al ejército birmano de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica. La relatora especial de Naciones Unidas para Birmania, Jan Jili, finaliza este viernes una visita de 12 días al país asiático para abordar la situación de los derechos humanos, incluidos los abusos contra los Rohingya. Esta escalada de la violencia se produce después de años de discriminación de los Rohingyas, a los que las autoridades birmanas niegan la ciudadanía y son llamados por muchos bengalíes e inmigrantes ilegales, a pesar de llevar generaciones en el país. Aunque algunos pudieron votar en las elecciones de 2010, no pudieron ejercer su derecho en los comicios que en 2015 elevaron al poder a Sushi, quien mantiene una posición equidistante entre los musulmanes y los budistas en Rakhine.